Música Bienvenido, vamos a mostrar esta entrevista para el Centro de Educación Política de Salud Nosotros siempre comenzamos las entrevistas consultándole al entrevistado por su formación inicial, su trayectoria, sus primeros pasos dentro del campo de la salud y si usted pudiera referirse a esos primeros momentos, su formación de grado y cuál era el contexto sociopolítico de ese momento en el que usted estudió y sus primeros pasos en el campo de la salud Bueno, gracias por la invitación Yo me gradué en medicina en la Universidad de Brasilia Ingresé en 1970 y me gradué en 1975 Después hice una residencia en clínica médica y también La Universidad de Brasilia era recién fundada, construida por la CIVEL y tenía una concepción de un educador brasileño muy importante fallecida poco, hace poco y que tenía una concepción pedagógica de integración académico-social muy avanzada para la época, muy distinta Entonces, ir a la Facultad de Ciencias de la Salud, que era el nombre, que tenía un montón de cursos incluso la graduación en Medicina Entonces, fue una experiencia muy fuerte, muy interesante para mí en la Universidad El primer año yo he tenido Inglés, Filosofía, Evolución, Evolución, Ideología, Evolución, Y después, hasta el cuarto año, teníamos disciplina, teníamos, se llamaba de blocos, de bloques, de módulos interdisciplinarios en aquel entonces éramos divididos, éramos como docentes de alumnos, éramos divididos en turmas, en grupos de 16, 20 porque nos quedábamos ahí en un laboratorio y los docentes circulaban y el segundo, tercer y cuarto año, hacemos estos módulos interdisciplinarios y cada grupo empezaba por uno Yo empecé, por ejemplo, por un módulo que se llamaba Nutrición y Aparejo, Salud y Enfermedades Aparejos del Estilo Entonces, teníamos anatomía, psicología, salud pública, clínica, práctica, ambulatorio, todo referente a ese... El otro grupo estaba haciendo, yo me acuerdo, traumatología, no, cuerpo, movimiento y traumatología Y después del quinto y el sexto año era de internato, pasíamos en la atención primaria y hospital, solo práctica, con supervisión y ahí en el quinto y sexto había cuatro módulos, solo, salud del adulto, salud de los chicos, salud de la mujer y cirugía y práctica de urgencia y salud colectiva, todas las especialidades eran matriciales Entonces, entonces los grupos de docentes, ese curso de nutrición, por donde yo empecé había nutrólogos, médicos, anatomistas, preventivistas, todo el equipo que hacía... Fue muy interesante, fue una formación muy amplia, tanto que un montón de gente de mi generación, de la Universidad de Brasilia fuimos para la salud colectiva, de la reforma sanitaria, de mi turma, un montón de... Hace 10, 15% de sanidad para hacer eso, y la gente anterior y después... Y el contexto era la dictadura militar brasileña, con mucha politización, los 68 y 69 hubo en Brasil un endurecimiento de la dictadura militar, 66, 78, mucha resistencia, mucha lucha contra la dictadura y los milicos entonces editaron un acto institucional, número 5, que censura la prensa, la casación de docentes, de profesores y de mucha represión. Entonces yo participaba de una militancia política muy intensa, además del curso de medicina de resistencia a la dictadura. En aquel entonces estaban creciendo en Brasil los grupos de guerrilla, de lucha armada decíamos pero yo no tenía una simpatía ética ni moral con esa lucha armada, entonces me acerqué de dos grupos que propuginaban una resistencia de masa democrática contra la dictadura por la izquierda. Era el Partido Comunista Brasileiro, y los trotskistas de Brasil, que no iba a venir a bajar, que tenía una... esa concepción de reconstrucción del movimiento estudiantil, del movimiento popular, de masas... Los trotskistas defendían la constitución de un partido unificado de izquierda allá. Construyeron un único partido de izquierda, y fue por donde salió el PT después, incluso un partido que... 15, 20 años después. Entonces participé de esa reconstrucción del movimiento estudiantil, fui presidente del diretor central del estudiantil, hizo mucha meditancia política y mucha... y ahí empezó ese activismo, esa meditancia en la salud. Tenía muchos docentes de salud comunitaria, de atención primaria, que me ganaron al tercero año, tercero año de medicina, yo ya empecé con atención primaria, hacer pasantía, investigación en medicina comunitaria, de salud pública, participar de congresos, y... entonces, hizo una dupla militancia, una militancia política. Me acerqué primero de los trotskistas, no llegué a afiliar a la cuarta internacional, pero me quedé mucho cerca de ellos. Después me parecieron muy locos y me acerqué del final del partido comunista, que tenía un grupo muy tradicional de... 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 de estalinistas, pro Unión Soviética, pero tenía un grupo muy fuerte de... que intentaban cambiar, mezclar democracia con socialismo, los granichistas, los granichistas, yo, comunistas, Carlos Nelson Coutinho, Eric Capistrano. Entonces, en los últimos años, yo militaba en el Partido Comunista, que era ilegal. Era una militancia clandestina, y todas las reglas de vivir del error, de nombre falso, y toda una... de... y... los movimientos de lucha armada fueron muy reprimidos en los 70, 71, un montón de compañeros fueron muertos, presos, y... se desarmó todo. Y 74, 75, la represión se volvió a... a esos grupos, los católicos, que construyeron... a la nación popular, a tener un grupo de izquierda, como fue, y al PC, y a los otros turquistas. En fin, bueno. Entonces, ese fue el contexto de mi formación. Yo ya... yo empecé a ser clínica médica, porque en aquel entonces no había residencia en... en salud colectiva, en medicina preventiva, en Brasilia, y... pero ya miraba irme a... o a Rio de Janeiro, a Fiel Cruz, a San Paulo, a Universidad de San Paulo, a hacer... el tercero año de residencia, maestría, especialización en salud pública, y... entonces ese fue el contexto de mi formación. He tenido docentes muy importantes en mi vida, como referencias éticas, profesionales, y muchos amigos, muchos amigos, colegas de... de grado, de graduación, son deputados federales, secretaristas, gestores... colegas de Unicamp, solo en Unicamp, en mi departamento de salud colectiva, originales de ese grupo, ahí somos como cinco, eran seis, ahora se moviló. ¿Podrías nombrar, Héctor, alguno de esos referentes importantes para vos de aquella época? Eh... docentes? Sí. Sí. Enrique Juval, que ahora está en Fiel Cruz, que fue de la Organización Panamericana de Salud, nos enseñaba clínica, de una manera muy... no hablaba de clínica ampliada que después de ese proyecto, pero yo debo a él esa idea de pensar el ser humano de una manera comprensiva, integral, y utilizar todos los procedimientos sin preconceitos, de lo que fueran necesarios. Entonces, tenía una importancia muy grande en mi formación como médico, como sanitarista. El profesor me influenció mucho, se llama Carly, Carly Labo, Carly, ¿no? En Brasil decimos Carly Labo, y se fue a Ceará. Es líder de la reforma sanitaria, fue secretario de salud de varias ciudades, etc., de Fortaleza, y... Y abandonó la docencia, después que yo me gradué, se fue al interior a hacer salud de familia, atención animal. Un desfundador de familia, un desfundador de salud de familia en Brasil, Carly Labo. Había un tipo de salud pública muy conocido, pero muy burocrático, John Bosco Solomón, que se transformó en un dirigente de la Organización Mundial de Salud, esos que viven ahí. Pero tenía libros, tenía conocimiento, y estimulaba a hacer esas cosas. Y teníamos referentes de la militancia política. Había un patologista gaúcho que se llamaba Agustín, que era militante de la Alianza Libertadora Nacional, fue preso y tantas cosas. Y bueno, desde entonces son esas personas. Y al final, cuando yo estaba para graduar y empecé con la residencia, yo conocí, por el Partido Comunista, la militancia que empezaba con la organización del CER, Centro Residencial, que era David Capstrano y José Rubén, de Alcântara Bonfín, que vivía en São Paulo. David Capstrano y José Rubén se la residencia en la Universidad de Campinas, donde fue después, la residencia en la Universidad de Campinas. Estaba empezando con ese movimiento de creación del CER, de la reforma sanitaria. Hicieron unas conferencias en Brasil, y ahí yo fui con el movimiento estudiantil, ayudé a organizar. Ah, en el 76. En el 75, en el 74, en el 75. En el 76, yo hacía residencias y fue en Brasil a SBPC, que era la Conferencia de Encontro Nacional de Científicos de Brasil, que tenía un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional, y en el enfrentamiento de la dictadura, lucha por la democracia. Y unía a la gente. Entonces, conocí a Sella Roca, la gente del Rio de Janeiro. Sella Roca ya había sido el chávez de Don Bicamp. En aquel entonces estaba en la Veracruz. Y hacía el movimiento de CER de ahí, en San Paulo. Y me convencieron a meterme en salud pública, salud colectiva. El nombre todavía era salud colectiva. Era salud pública. Y ahí después fui a San Paulo a hacer la especialización en salud pública, que era la Residencia 3, decía. Y después ingresé en la maestría, en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, donde estaban Cecilia Donanzo, Guilherme Rodrigues da Silva, Amélia Con. Amélia Con era mi orientadora. Yo hacía parte del grupo de investigación de Cecilia Donanzo en esa investigación. Y ahí me fui a San Paulo para seguir una formación en salud pública. Y eligió San Pablo, entre Río y San Pablo. ¿Por qué? Sí. Algunas cuestiones internas y otras de militancia. En ese entonces ya estaba naciendo en San Paulo una nueva forma de hacer política. en los grémios, en los sindicatos, que sería el PT, en ABC, en San Andrés, San Bernardo, Lula. Y en San Pablo, el Partido Comunista era dominado, controlado por esa rete gramichista. Yo era comunista. El río era más tradicional y me recibió lo mejor. Y yo tenía una desconfianza personal muy grande con el río de Janeiro. Yo era más cero, más disciplinado. Me asustaba un poco el río, los cariocas. Tanto despelotado. Y en San Pablo yo me sentía más protegido. La familia, más parecido con nosotros. Yo soy de una provincia muy interiorera, que es Guayas. La provincia de Guayas, gente muy tranquila. Y entonces el río me asustaba un poco. Me costaba para verano, para turismo. Pero para vivir, yo viví en San Paulo. Y en ese momento que usted comienza la maestría, ¿ya tenía alguna orientación relacionada a sus temas de investigación? ¿Cómo fue construyendo sus preocupaciones de investigación en el campo de la salud? En aquel entonces, junto con la maestría, yo empecé a trabajar. Porque terminei la residencia, la especialización en salud pública. Ah, y también una otra razón que fue a San Paulo, es que se crió en la provincia, en el estado de San Paulo, una carrera de médico sanitarista, con mucha fuerza. Emerson Meri y David Capistrano antes de ingresar en esa carrera. Con concurso público, con suelo bueno, con mucha autonomía de trabajo. Había un secretario de salud, estaba en la dictadura, pero un secretario de salud con mucha autonomía. Porque la concentración de gente, la política económica y social del gobierno militar, incrementó la mortalidad infantil y epidemia de Meringuita. En Brasil, una barbaridad sanitaria. Entonces, fue necesario que, en esas regiones metropolitanas, el estado hacer una intervención técnica, con eficacia técnica, porque el desgaste político, humano, de la dictadura estaba muy grande. Entonces, Civaldo de Lezer, era el secretario de salud de San Paulo, era un infectologista, era un infectologista, muy conocido, muy tradicional, y un gobierno militar para la dictadura, pero en Meringuita. Entonces, él crió 500 vagas, 500 para sanitaristas, y concursos públicos y esos cursos, por eso me agradeceis en eso. Y yo elegí trabajar en el ABC. Fui a Santo Andrés. Éramos tres compañeros, José Rubi, de la Cuenta del Fin, David Rúmeo, que era un médico graduado y había salido de la prisión, se quedó dos años preso. Pero hice el concurso y fuimos. David fue a San Caetano, José Rubi, a San Bernardo, y hacer política de salud junto a la comunidad, a los trabajadores metalúrbicos, hacer cursos de salud y trabajo, ciudadanía, cursos de formación política. En ese entonces que conocí a Lula, yo conocí mi primer hermano de él, que fue Chico, que era militante del Partido Comunista y dirigente de Santo Andrés. Yo fui a Santo Andrés y era el jefe del Partido Comunista. Me presentó a Lula, que era secretario, presidente de él. Ahí montamos cursos. Me quedé cuatro años ahí en Santo Andrés, cinco años, en San Bernardo, haciendo salud pública, militancia política. Y en el momento muy rico, que fue la huella que Lula comandó en 78, 79 y 80. Era un movimiento metalúrbico, pero generando servidores públicos, sabemos de lo que era. Era una luta por sueldo, por condiciones laborales, pero por democracia. Se politizó mucho por enfrentamiento, por la amnistía, por la constitución. Entonces, hacía una violencia ahí, muy fuerte, por haber vinculado al Partido Comunista. Interesante como un registro. En ese entonces, estábamos peleando por la amnistía, y salió la amnistía en 79, pero antes empezaron a volver los exilados. Y la dirección del Partido Comunista, la exilada de muchos derechos, que es lo largo. Y volvieron con una política tradicional, antigua, y consideraron ese movimiento laboral de la ABC ahí, como una provocación de la CIA para que continuara la dictadura, porque estaban haciendo negocios. Y prohibieron a los comunistas de participar. Después no se vinieron los otros. Y fuimos echados. Entonces, en 79, 80, me expulsaron. Además de eso, yo voy a la maestría. Yo asía una militante llamada de clase media. Organizamos un movimiento de renovación médica, y ganamos el sindicato de los médicos del estado de São Paulo, que estaba listado con los conservadores, con la derecha. Entonces, en la primera dirección, en 78, yo era así en residencia, pero participaba de la dirección. Y ahí vinculamos el movimiento médico a la lucha por la aristía, por los derechos humanos, que tenía mucha voz en la opinión pública, médicos, en la entidad médica. Entonces participé mucho de la lucha por la aristía, por la constitución, por el movimiento médico. Y así la maestría. Yo tenía un grupo de investigación que era coordinado por Cecilia Donanjo, que trabajaba en salud, particularmente en trabajo médico. Yo tenía una investigación que tenía que trabajar con el grupo de investigación, que era coordinado por Cecilia Donanjo, que trabajaba en salud, particularmente en trabajo médico. Tenía una investigación empírica, una base de datos muy amplia sobre la inserción laboral en el mercado de trabajo de los médicos. Publicó su libro Medicina y Sociedad, su tesis, el doctorado, con mucha repercusión. César Donán era nuestra asesora, era socióloga, pero era asesora del movimiento médico, era nuestra gurú, hacía una análisis especial, la formación de nosotros. Entonces, cuando fui a Ameriakon, Ameriakon y yo, mi orientadora, trabajamos con ese mismo banco de datos. Pero yo usé ese banco de datos, la inserción laboral, estructural, de los médicos, cuántos eran salariados, cuántos eran liberales, cuántos eran empleados del sector privado, qué tenía su sueldo, nivel de genta. Yo fui a trabajar con eso relacionado con proyectos políticos, con el tema de los sujetos políticos, con el sujeto colectivo. Entonces, mi investigación se llamó Los Médicos y la Política de Salud. Y yo identifique, entonces, en su entrevista, las análisis de la prensa médica, de los movimientos médicos, de los últimos 15 años, identifique tres grupos de médicos. Un grupo conservador, liberado, a favor del mercado, de la iniciativa privada, muy tradicional. Un grupo como yo, que éramos salariados, de la universidad, que luchábamos por un sistema nacional de salud, por la democracia, que se veía como trabajadores de salud, con equipos. Y un grupo que, justamente, neoliberal, que intentaba utilizar el Estado, la ampliación del acceso, pero para que comprara servicios a los hospitales privados, consultorios privados. O sea, una expansión de acceso, el Estado intervenía, los conservadores, ¿cuánto era la interveniencia del Estado? Completa, liberales, tradicionales. Y los neoliberales hacían la defensa del derecho a salud, pero un derecho brindado por el modelo biométrico, de atención primaria, hospital. ¿Y los nombraste neoliberales, sin fluonqueario? Yo hice la defensa de mi terza en el 84. Se me diga, fue de los 80, 80, 84. Fue publicado en libros, fue el segundo o tercero libro de esta colección Salud y Debate. La gente le gustó mucho, tuvo una repercusión muy importante. Fue una investigación, porque yo logré hacer una metodología, de agregación, de hoy se habla de triangulações. Todo el nombre, eso era normal, no sé, no sabe de un nombre. Que fue articular datos cuantitativos con datos calitativos, y hacer una investigación histórica. Y de actores, o sea, como esos actores se posicionaban. Y que relacionaban. Y ahí, yo peleé un poco con mi orientadora y con su discípulo, Ricardo Bruno, incluso con Everson, porque la hipótesis de Cecilia Don Ángelo era que estaba se pasando una proletarización de los médicos y que todos iban a, tanto empresariamente en el sector privado como la estatización del sector público, la tendencia de intervención de Estado en Brasil era crear empleos, crear servidores públicos, médicos, enfermeros. Entonces, por las dos, estaba pasando una proletarización, entonces iba a crear una ideología, una práctica política de trabajadores, y no deliberar, y sí, yo encontré que no había esa relación tan directa entre, había esos tres grupos con inserción existenciales en el proceso de trabajo distinto. Y yo apunté en esos datos, en la evidencia, que los médicos, tanto en el sector estatal como en el privado, encontraron una manera de fluir, de resistir a la terrorización, a transformarse en asalariamiento, decíamos nosotros, y crear una serie de autonomías, que se metían ahí como un cuerpo clínico, como un autonómico, como un pago por produtividad, y que era la mayoría de los médicos, y de los hospitales privados y públicos, no lograron hacer un enquadro tradicional de profesionales autónomos y liberados, como encerrados, ingenieros, zapateros y otros, y que eso tendía a los neoliberales. La mayoría de ellos tendía ese discurso, ese proyecto, ese movimiento que yo chamei, el proyecto neoliberal. Entonces, esa fue mi investigación, además, estaba ligada a mi práctica más política que profesional. Pero profesional también. Y luego, ¿cómo siguió la historia entre estos grupos? Cuando, digamos, en el momento de la reforma sanitaria, cuando entiendo que el grupo en el que esté formada parte es de donde surge el movimiento de reforma sanitaria. ¿Y qué sucedió con los otros grupos? ¿Cómo fue esa relación entre los distintos grupos un poco más avanzada del proceso? Yo me considero la segunda generación. Yo soy alumno de esa red. Yo soy un continuador. Porque la gente que diseñó el modelo del sur, la idea de salud colectiva, son mis profesores. Son mis maestros. Cidador Banjo, Sergio Arouca, David Capistrano, una generación particular. David era el intermediario, que era el precoz. Eleutério, la generación de mi generación. Bueno, entonces, entonces, se lloró con la gente de Rio de Janeiro, Sonia y Fleury, Sonia y yo fui alumno de ellos. Entonces, yo llegué, ya estaba la construcción teórica. Esa gente se inspiró para pensar la política de salud en Europa. Sistema nacional inglés, de Cuba, de la Unión Soviética, universalidad, equidad, regionalización, sistema, redes, salud, atención primaria. Entonces, se transformó en... Y una politización, ¿no? Por la lucha contra la dictadura, era luta por democracia, pero por bienestar, por políticas sociales. Hubo un desarrollo económico, hubo una generación de gente, y desarme las políticas sociales, nuestra dictadura, ese movimiento muy... Entonces, la salud se radicalizó, se politizó mucho con eso. Yo, no sé si por joven, por una que era entonces, por un autor discurista, por un autor discurista. Yo era considerado un enfante libre. Yo peleé con su área priorí, con una cosa histórica. Y David Capistrero, o sea, nunca me apoyaba mucho, ¿no? Porque yo era un poquito... Pero, entonces, yo escribí un... Nunca imaginaba. Después de esa tesis, y luego después, yo hice un análisis de la reforma sanitaria brasileña y critiqué mucho ese un viés del Partido Comunista, del Partido Comunista. Entonces, es un viés muy institucional, muy burocrático, y desvalorización de los movimientos sociales. Y en una apuesta que la reforma del Estado se pasaría con la municipalización, que en el municipio no se pasaría el control social, la corrupción, el cliente libre. Si hay una desvalorización, sería un otro Estado. Yo tomei esos dos testes, esos dos testes ahí, escribí un texto que salió en un libro que David Capistano realizó, que es una reforma sanitaria brasileña, que es que lo llevaron bien ingreso a nuestro libro. Yo, no, yo soy desconocido, ¿sabes? Hacía habitación en São Paulo y con esas testes distintas de la gente de Chile. Y David publicó los testes y no mostró mi artigo para el suelo de Florí. Y cuando salió el suelo de Florí se encontró, el suelo de Almeida, la gente de la Fiori. Y salieron matando, calieron matando, pero matando en la disputa política académica. Escribieron un montón de artigos en los 88, 89, 87. Pero yo era loco y escribí un artigo que decía réplica y respondía y la revista publicó de Salud y Debate, los libros, en fin, toda una tréplica. Entonces, porque yo estaba me moviendo para el PT y el PT defendía una nueva manera de aquel entonces. Hoy no, pero en aquel entonces era una manera de hacer política donde el tema de la democracia y la participación de las bases era muy fuerte. Entonces, sindicatos, gremios, pero con control de la comisión de fábrica, colegial, la directoría es una coordinación, salud, con mucha democracia, con gestión, con gestión participativa, o sea, una valorización de la sociedad civil y de la democratización y un intento de hacer un cambio. Entonces, ya era una pelea entre, digamos, lo que sería el PT después y lo que sería un componente de la reforma sanitaria que no es muy citado, pero que es importante que fue y era más fuerte en Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo, en la región del leste, Eduardo Jorge, Roberto Gouveia, una gente que se llamaba de autonomistas, que defendían una democracia popular de los trabajadores muy fuerte, esto es decir, Castoriar, leían esas entre todas, Mariana Chaui, y experimentaban eso, hacían en Sao Paulo, hacían antes del sur, hacían consejos de partidos de los trabajadores, etc., sin ley, sin normas, porque nosotros estábamos ahí en el centro de salud, yo vi eso en Santo Andrés, y así, y la gente de Rio de Janeiro era más de hacer un programa nuevo, de influenciar los trabajadores, el secretario, y hacer un movimiento dentro de las instituciones, que también era importante, pero en aquel entonces yo nacía antes en ese otro, entonces me tomé un poco de referencia a ese otro como una contraposición, después lo pusimos todo arriba, pero en la 8ª Conferencia Nacional de Salud, que fue en 1986 en Brasil, provocó una cierta unificación, pero esas fuerzas si se encontraron, se pelearon ahí, en la conferencia, por ejemplo, el grupo, que sería el PT después, nosotros defendíamos que el sur debería hacer una nacionalización, estatización de los hospitales filantrópicos, y se haya lugar y la gente de río que había que hacer un contrato de gestión, ¿cómo fue? Y hubo esa votación, fue la principal, se ganaron por 4 o 5 votos, 4 mil personas, alíno Chinaca, que es el deporte federal del PT, defendió por la nacionalización total y se haya lugar por mantener la tradición del Brasil que tenía una relación con el sector privado de integración, de compras, de convenios. Y el grado de gestión participativa también hubo una votación, pero ahí creíamos nosotros. La gente quería consejos consultivos, nosotros queríamos cooperativos, la sociedad civil, Estado de empleados, y hacer todo. Eso ganamos, y nosotros perdimos. Pero saímos juntos en la Constitución, de 70%, que fue en 88, en el caso de la dictadura, en el 84, en el 85, ahí hubo una Constitución, que era la elección de deputado federal, para hacer una nueva Constitución, que es muy buena, Constitución Ciudadana, y ahí nos juntamos todos, como era un indicador. Y mientras tanto, usted ya estaba haciendo su doctorado. No. ¿Cuándo comenzó a hacer su doctorado? Entonces, yo, luego después, pero, en este, yo resolvi me mudar de San Pablo por un problema personal, un accidente. un accidente doméstico, cuando ahí, y ahí, yo y mis compañeros no querían quedar en San Pablo, y yo había terminado, estaba terminando la AST, entonces, me candidate a docencia en la Unicamp. Mi mujer era psicóloga, fue a la Universidad Católica de Campinas, y algo nuevo. Pero en Campinas abrió una, abrió un concurso también, en la Universidad de San Pablo, pero yo no quería quedar en San Pablo. Ahí me fui a Campinas, pasé en el concurso, y fui a trabajar en Campinas. Y entonces, solo después de algún tiempo que me ingresé en el doctorado. En aquel entonces podía ingresar en la docencia con maestría, hoy no, es solo con doctorado. Pero en aquel entonces, Y el doctorado fue muchos años después. En Campinas, entonces, ingresé en la Unicamp y fui a trabajar con la atención primaria, un proyecto iniciado por Serna Ruc, que era medicina comunitaria, atención primaria, a integración del centro asistencial del cielo, en la ciudad de Paulínia. Campinas es una ciudad regional, un pueblo urbano, un montón de ciudades alrededor, industrializadas, con un pueblo petroquímico que se llama Paulínia. Y en los 70, en ese entonces, Serna Ruc, y un montón de otros compañeros iniciaron ahí una experiencia de integración del centro asistencial, de un movimiento popular. Yo pasé para ir a trabajar en eso. Serna Ruc fue preso en 74 por comunista y expulso de la Unicamp del primer motivo. Había desvaluos. Ahí ingresó, después, yo mataba como, se nos daba por tierra, se había tortura, pero salió y pasó después de que el cruz, entonces tenía la semana. Entonces, yo seguí con ese proyecto ahí, de comunitario, en Paulínia, que era de cinco años ahí. Y estamos, entonces, políticamente construyendo el PT. Yo ingresé en la docencia, fui trabajar en docencia de medicina, de... cursos de especialización de medicina. Pero ahí, el doctorado hizo en Campinas, en la orientación de la profesora Ana Canessa, que también es cientista social, en el Instituto de Sanidad donde hizo tanta maestría y la área de concentración de ciencias sociales y de salud. Amelia Cunha es socióloga y Ana Canessa también. Y siguió trabajando con los temas de mirar a los distintos actores del campo de la salud. ¿Con qué temas siguió trabajando en la investigación? Entonces, ¿cómo yo me transformé en... 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 en la gestión de salud? ¿Cuándo empezaba el SUS? El SUS fue aprobado en 88, yo lo asumí en 89 y tratamos de construir el sistema de salud en Campinas? Y... Dari Capistrano en el PT había también Santos, él fue secretario de salud de Santos, San Pablo era un día la prefeita de Arenado, entonces, ese Eduardo y el Jorge que hace el movimiento popular de salud después. Entonces, un montón de ciudades empezamos a empezar el SUS por ahí y... hicimos muchas cosas. Esos dos, tres años que me quedé como secretario, yo ingrese a la Secretaría de Salud Municipal tenía 380 trabajadores, servidores, yo salí con un cuadro de canadismo en tres años. Costimos un montón de centros de salud, hubo la municipalización de los hospitales federales, provinciales, en Campinas que era una red de unidades, había la propuesta de municipalización, la gestión participativa, empezamos la reforma psiquiátrica, la salud mental, los cargos, entonces fue un periodo en Campinas se transformó en turismo sanitario, no hay no tengo plazo, no hay nada, la gente va ahí para ver... y seguimos, hemos tenido las horas de que las otras están mantenidas el proyecto, ahora está un poquito débil, pero... entonces mi tesis de doctorado fue sobre la función del SUS, que hizo una... una reversión, que hizo la defensa en 94, ahí lo hice más rápido, entraron secretario y haciendo la investigación. Fue publicado por eso, se llama George Chamele, reforma de la reforma, repensando la salud. ¿Qué era eso? Que el SUS tenía directrices generables, directrices. Hay una continuación conmigo, que es la universalización, equidad, integridad, prevención del acceso, pero eso podría ser hecho con un modelo de atención, como queríamos los médicos neoliberal, con la compra de servicios del mercado, centrada en hospitales, en especialistas, en médicos, que no estaba garantizado por la aprobación de él, era importante. pero que había que haber una reforma, que teníamos que hablar de cambio de paradigma, de práctica, de modelo de atención, entonces fui grabado a eso, hacer una comparación con Inglaterra, con otros países, o que estaba garantizado en la ley de la salud, en la normalización nacional, y o que teníamos que avanzar en la experiencia, y hacer una comparación con la experiencia. y la defensa mía fue histórica, porque la comisión de evaluadores, estaba Cérea Roca, Nelson Rodríguez, los Santos, Nelson, que era otro maestro, pero no hablé de él, es una referencia, mencionas cómo hacer, es un especialista en cómo hacer salud, cómo hacer gestión, y estaba Mara Milton, ese, de Fiocruz, de Argentina, y estaba Ana Canez, que era el orientador, y estaba el secretario de salud provincial, Estadual de São Paulo, Guedes, que es un sanitarista de la Santa Casa, de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional. ¿Y por qué fue tan histórico? ¿Por qué era muy...? Porque yo estaba saliendo de la secretaría, Campinas había hecho muchas cosas, había como 500 personas en la defensa. Y convidamos una marca como se acaró que no teníamos diferencias en cómo hacer. Y él habló, Alberto. Ese otro, Guedes, era hoy que son los tucanos, o sea, también era más personalista, más organización mundial de salud, achaba que tenía que exagerar por otro lado. Entonces, fue una guerra, y yo, la, se da la defensa de mi tesis, pero recondí muy crítica y muy interesante y tardó mucho, como seis horas, cinco horas, tardó el intervalo, comidas. Y en el intervalo, ese Nelson, digo, sale muy informado, sacó los zapatos y se robó, y escondió los zapatos, y todo el público, y yo, me imagino, que es lo más, 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 y ahí, un intervalo para comer, y el dejo sobre el norte, y todo se movió, y se queda ahí, no se ve. Entonces, el rumbo de todo, maravilloso, todas, una fiesta de puerco, muchas cervezas, un copino, entonces, fue muy divertido. Y en la Secretaría de Salud, cuando estaba ahí, fue importante, una cosa importante, no sabíamos cómo hacer, entonces empezamos a llamar asesores, gente de Italia, Hotelli, el franco de Hotelli quedó ahí con los dos meses, de Inglaterra, en la conferencia de Canadá, y de Argentina, Mara Milton, yo llamé como asesor, todo el mes, yo ahí, yo decía, vamos llamar Mario Testa, que es un sábio, ahí conocí a Mario Testa, mejor conocer el libro. Ah, Mario Hamilton, te recomendó a Mario Testa? Dos, dos, sí, pero, y para que, a cada dos meses, durante un año, un año y medio, era un asesor, muy chique, muy, pero no entendí una cosa, no comprendí bien, si, yo empecé a Mario, te conocía. Y Mario Hamilton, te dijo, debes convidar a Mario Testa? Sí, también, vamos por dos juntos, puede ser, puede ser, yo tenía una parte, de CNPT, de Sur, para, para, para algunas cosas, y era muy divertido, porque íbamos ahí, se metían con la gente, y no hacían asesoría a los jefes, y hacían con la gente, y conversamos mucho también, comiéndonos, los dos, los dos, como de crear una teoría, los dos, que había que hacer una mezcla, en Brasil, entre cerveza y destilado, porque, por el clima, toda una teoría muy fuerte, que fue desarrollada, con muchas fuerzas, y conocí a Augustin Mery, como pupilo de Mario, hubo un congreso de municipios, que estaba implantando el sur, en Puerto Alegre, y Hugo fue, como invitaba a Mario Testa, con la mía, ahí conocí a Hugo, y hablamos, y Hugo fue, después de hacer el doctorado, algunos años después, muchos años después, pero empezando esa relación, me invitó antes de la, se pide la jornada, no sé qué jornada, creo que en 92, de la jornada de Chupimari, sí, Hugo me invitó, desde Puerto Alegre me invitó, y ahí cerramos esa relación, con Hugo, con Maritesta, pero Maritesta fue a Campinas, ahí durante un año, y discutíamos todos, de salud, equipo, etc., y la relación con hospital, salud colectiva, en la aplicada, y en la salud, todos los temas ahí, conflictos, institucionalidad, estado que se debe, el futuro del sur, y todo, fue muy interesante, fue un periodo muy vírico. Y en ese momento, también, tenían vínculos, con algún otro país, latinoamericano, con gente de, de otros países, latinoamericanos, o con los pueblos, estas relaciones de asesoramiento, con Europa, para Canadá, Argentina. Los más fuertes, pero menos, en mi memoria, fueron estos. La reforma sanitaria brasileña, no para la gestión, para la construcción, de sus pueblos, teníamos un contacto, muy grande, con grande, y la violencia social, ahí de Ecuador, y el otro, en... Harry Brey, fue a Campinas, muchas veces, dar clases, orientar la investigación, nosotros le invitamos a ellos, entonces, eso en la universidad, la maestría, de dos grados, Brey, principalmente, fue a Campinas, el grupo de epidemiología, de gestión, a ver, qué más, y, ah, también una relación con, Everardo, Duarte, Núñez, que era nuestro decano, con, Juan García, Juan García García, sí, pero, morió luego, pero, una relación muy amplia, con ellos, una relación grande, con, con San Pablo, con la USP, con la Facultad de Salud Pública, con Fiocruz, con Instituto de Salud Colectiva, poco, con el Igueroso, cuando conocemos, pero, nuestra relación era, fue, 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 con Erano, pero, en aquel entonces, en el principio, era muy separado, y, usted hoy, mencionaba, la actualidad, el sistema único de salud, y, nos gustaría, si pueda hacer alguna reflexión, en relación a, a como estos, estas tensiones, que ya se veían, en los inicios, bueno, como fue ese devenir, y como es la actualidad, ese, el sistema, como ve usted el sistema hoy. La información de establecer, yo creo que tiene, tres contribuciones, una es el sistema de salud, pero hay, los otros, que hay que mencionar, es la salud colectiva, en Brasil, en un área, abrazos, la salud colectiva, la red de postgrado, de maestría, hora de grado, la influencia en los cursos de salud, o sea, una influencia cultural, científica, cultural, sobre la conciencia sanitaria brasileña, muy importante, una masa crítica, entonces creo que esta es una contribución más estable, más, que se quiera, porque depende mucho de nosotros, depende mucho de nosotros, entonces siguen muy fuerte, se desarrollando, incorporando áreas, siendo una área interdisciplinaria, muy amplia, para conceptos, para conflicto, pero es muy interesante, como área científica, incluso respetada por otra área, ahora como área científica. La otra contribución fue política, la luta contra la dictadura, la construcción de la democracia, la visión sobre políticas sociales en general, análisis del Estado, una contribución importante. Y la tercera es la construcción de un sistema de salud, que es la teorización de eso, fue desde la salud colectiva, la construcción de las directrices, los primeros, la primera gestora, la gente que dirigió eso, fue Eze Gordero, la creación del sistema unificado, antes del SUS, enseñaron los colegas de los santos, Sergio Aroca, y los dirigentes locales también, al principio un montón era del Estado colectivo, del movimiento sanitario. El SUS es una reforma completa, porque el grado de democracia en Brasil, de construcción de bienestar, tiene un ritmo que sabemos más acelerar, un poquito antes, pero el contexto no pegó, no paró. Entonces hay una cierta estabilización, aunque no con muchos problemas, algunas regresiones, algunos avanzos, porque estamos en una dependencia del padrón de financiación de política pública, del padrón de gestión del Estado brasileño, que es muy, la promiscuidad, con el mercado, con el crimen, del Estado brasileño, es muy amplia. Brasil, Colombia, Italia, son países que la construcción de las hegemonías es muy próxima del crimen, la capital, lo que se dice ahí. Entonces es muy difícil. Eso llegó al SUS. Por ejemplo, hoy la mayoría de los dirigentes no son de la salud colectiva, son políticos. Desde los esquemas de gobierno, desde los varios partidos, grupos, que no saben, que se saben o no saben salud pública. O sea, el Estado brasileño fue dominando, fue esa reforma parcial del Estado, no logramos llevarla a un grado muy amplio. Pero sin el sistema de salud, hoy sería la barbaridad sanitaria, porque 70% de los brasileños usan solo el SUS y toda la salud pública, la violencia en salud, la violencia sanitaria, hace el SUS. La producción de buena parte de los vacunas, la inmunoderivada, la medicación esencial para enfermedades de epidemia, es el SUS que hace. Entonces, es un sistema, es una área de Estado muy fuerte que necesita de una cierta eficacia técnica, pero con un grado de contradicción con el modelo de hacer política en Brasil muy fuerte, de financiación pública. y el tema de la justicia no es liberada. El SUS está siendo construido con una propuesta de política pública, estatal, en un periodo muy difícil, Europa ahora pasa por eso, ustedes pasaron, el primer presidente de la República, Collor, que era encargado de implantar el SUS noventa, no existía en eso, es un dinosauro. Yo en ver, es una ley para el dinosauro. El primer ministro de Salud dijo igual a su presidente, entonces, o sea, un contexto muy difícil de implantación. Y la municipalización, la descentralización, como yo decía, en aquel entonces tenía no cambió la naturaleza del Estado brasileño, al revés. Un dos problemas que tenemos hoy es el grau de fragmentación del sistema único, que no es único, ni el sistema. Es una ley muy fragmentada, no logramos hacer una regionalización para garantizar la integralidad. El desarrollo del SUS está muy desequilibrado, con la capacidad de implementación de cada municipio, de cada provincia. Entonces, mi cuidar es muy amplio, el ritmo de construcción es muy distinto. Entonces, tenemos un montón de problemas que son problemas políticos del Brasil, del Estado, de la gestión, pero eso queda no es excelencia. Tenemos un sistema nacional, una ley, tenemos... Hay un cálculo que son 6 millones de madridas que trabajan en el SUS, además de la gente que ha assistido y hace investigación que dará direta o indireta, es un mundo. Y todos estos son atores sociales que pelean por el sistema lungo de salud. En el ideario, en el imaginario brasileño, cuando hubo una distribución de renta ahora, recién, un desarrollo económico, un crecimiento económico, un grado de más renta en la mayoría de las familias, incrementó el deseo, el imaginario de tener un seguro privado de salud. Una desistencia de SUS, porque está dando mucho a mejorar, a enfrentar el tema de la cola, del acceso, de cuidar. Y una estabilidad muy grande. Campinas, logramos ser la ciudad más desarrollada de SUS, hoy en el horizonte, no es Campinas, salió a la frente, Coripio, en el horizonte, y otros. Bahía no salió, ahora hace 4, 5 años que salió, Salvador, Bahía, salió, salió. Y Campinas hace 6 años, 5 años, que está en regresión. Yo fui secretario una segunda vez, 2001, 2002, de salud, incrementando la atención primaria, llegamos a cubrir 60% de la población con equipos inscritos, con vínculos con equipos de atención. Hoy es 30. hubo una regresión. Hospital de comer no rengüe, de comer capacidad de atención, que ha 4, 5 años, nos resultó muy mal en los últimos 2 años. El intendente fue casado por corrupción, el vice intendente fue casado por corrupción, el secretario de salud fue casado. Entonces, una fragilidad institucional, llamamos de sanfona eso, no se dice, como bandano, como hombre, que se habla, se dice, o sea, una dificultad de garantizar sustentabilidad, un proyecto que depende del intendente, del presupuesto, que provoca mucho daño y mucho beneficio. La sociedad no logró crear un sistema más sustentable. Estaba en eso, pero algo discreto con el susto, la gente está más recogida a la universidad, a su investigación, a su empleo, a su protección de isla. ¿Cómo empezamos? De efecto de demostración, garantizo una isla, una ciudad, un pedazo de la ciudad, un territorio, un centro de salud donde hay historias buenas, que se protege de los concejales, de los intendentes, de la política partidaria y hace alguna cosa. Pero es muy dinámico porque hubo ahora la 14ª Contexta Nacional, todavía 5 mil personas delegadas, 70% de la primera vez. Congreso de abrazos con 4, 5 personas, un montón de discusiones, hay congresos regionados, locales. Entonces, es muy dinámico, pero no estamos ahí.